La persona que estamos investigando hace aproximadamente 3 meses que vendía cocaína al menudeo y también como ramificación del procedimiento se constató que tuvo un encuentro esta persona con un transportista por lo cual se dispuso a la interceptación del camión que se logró cerca del fitosanitario donde se aprendió a este chofer de camión y se le secuestró envoltorios de cocaína que después se comprobó que son los mismos que se le secuestró a esta mujer en el allanamiento de su domicilio Se llama Carla Ferrari, tiene 28 años Últimamente se empezaron a hacer seguimientos porque dejaron de concurrir compradores ahí a la calle Estados Unidos y bueno, hasta que ayer se comprueba que con una motocicleta que ustedes ven, que está secuestrada acá en la dependencia se dirigía a diferentes puntos a comercializar la cocaína ¿Este transportista qué rol cumplía? Estamos dilucidando ¿Por qué? Nosotros si bien tenemos comprobado que la mujer vende al menudeo cuando nosotros interceptamos este camión él se empezó a descartar de bolsas de envoltorios de cocaína y se encontraron un total de 8 2 adentro del camión y 6 en la banquina ¿Que se iba tirando en el camino? Claro, cuando él advierte que lo íbamos a interceptar cerca del fitosanitario había mucho tránsito se complicó un poco la situación y él se descartó entonces nos llamó la atención la cantidad puede llegar a haber adquirido para consumo personal pero puede ser también nosotros estamos investigando porque también puede ser el proveedor de la imputada pero bueno, estamos viendo eso inclinamos más a pensar que ella le vendió a él pero bueno, estamos investigando ahora en este momento el chofer del camión el camión está en un scan en la aduana en el puerto para detectar si lleva algo dentro de la mercadería como estaba complicada la carga tuvimos que utilizar ese sistema ¿Usaron también el apoyo de perros en el procedimiento? Sí, cuando estábamos en el... ya interceptamos el camión se presentó los canes de AFIP que no, tampoco no detectaron nada ¿Y qué pasa con la mujer ahora? porque estando en su situación me imagino que es especial Sí, a eso lo va a resolver el juez de garantía que es el doctor Mercury que está interviendo en esta causa en este momento están las dos mujeres aprendidas acá en la delegación y estamos esperando que la citen de la fiscalía para que presten declaración indagatoria ¿La otra mujer quién es comisaria? La otra mujer, la hermana que si bien no estaba siendo investigada en la causa cuando se hace el allonamiento se comprueba que tenía cocaína en una mochila que es propiedad de ella y se reúnen otros elementos de prueba que indicaban que estaba vinculada también con la actividad de venta ¿Qué pasa con la actividad?